Hola, hola, buenos días. Aquí estamos para iniciar el cafecito por Teleuniverso Canal 29. Yo soy Tony Rodríguez y estaré conduciendo toda esta hora las entrevistas basadas en los temas de actualidad con invitados de relevancia nacional. El primero albate es el ingeniero Andrés Cueto, presidente en Santiago del Partido Revolucionario Moderno. Como la política está en primer plano, las elecciones del domingo, Cueto tiene mucho que aportar hoy. Buenos días. Buenos días, Tony. Buenos días a todos los amigos que están en sus hogares. Estoy contento de compartir de nuevo contigo ya prácticamente a menos de 72 horas para que en la República Dominicana haya un cambio, para que la gente el domingo asista de manera cívica, de manera pacífica, a ejercer su derecho al voto, como lo han indicado todos los organismos de salud y como se ha realizado en el mundo entero, porque ya hay varios países donde se han realizado elecciones y todo ha pasado con mucha normalidad. La gente va en la fila, guarda su distanciamiento social y no ha ocurrido nada. El domingo el mundo no se va a acabar. El domingo lo único que ocurrirá es un cambio, un cambio de un partido nuevo, un partido con propuesta, un partido unificado, a sacar de la poltrona nacional a lo que por más de 15, 16 años ha manejado la dirección del Estado con bastante corrupción, con bastante impunidad y con muchas promesas incumplidas. Hoy es el día final de campaña electoral. A la medianoche culmina la campaña, según la ley electoral. ¿Hay actividades de cierre programadas en el país y específicamente aquí en Santiago? Bueno, de manera oficial, ustedes tuvieron la oportunidad a través de los medios de comunicación de ver cómo ayer, en un acto en el gran Santo Domingo, nuestro próximo presidente, Luis Abinader, el presidente del partido, licenciado Ignacio Paliza, la secretaria general, la licenciada Carolina Mejía y primera alcaldesa de la primada del Distrito Nacional, el exalcalde David Collado y nuestra vicepresidenta y una playa de dirigentes. Estuvimos en un acto en el Eugenio María de Ostros, frente al malecón, pues clausurando lo que fue ya de manera nacional la campaña. Pero también anoche, en todos los sectores de Santiago, realizamos actividades de manera simultánea, animando, dándole las gracias a los compañeros, a nuestra militancia y a todo el que ha creído en el PRM, a todo el que ha puesto sus esperanzas, su fe en el cambio que representa, Luis Abinader. ¿Eso significa que ya hoy lo que hay es que comenzar a recoger los bates y entonces esperar el domingo? No, lo que significa que ya hoy, porque este es un Estado social y constitucional de derechos. Y el PRM ha sido muy respetuoso de las normas. Usted debe recordar que cuando se inició la cuarentena, que cuando se inició el toque de queda, nosotros fuimos los que respetamos de manera tácita, de manera escrita, lo del toque de queda. A diferencia de lo que hacía el PLD y su candidato ilegítimo, que salían a partir de las seis de la tarde, cuando el toque de queda arrancaba a las cinco, usted lo recuerda, hay videos, hay fotografías, hay imágenes de que comenzaban a hacer proselitismo y a entregar muchísimas cosas. Pero también violaron el distanciamiento social antes de ser levantada la cuarentena, con caravana y un sinnúmero de cosas. El PRM ha sido muy respetuoso porque nosotros, sí de verdad, aunque el PLD no crea en eso, aunque el PLD ha hecho muchísimas normas, leyes y una sola no la ha cumplido, el PRM sí cree y entiende que las normas establecidas, que la Constitución, que la ley electoral, que la ley de partido, que los códigos, hay que respetarlo y lo hemos hecho. Por eso hoy nosotros, a partir de las doce de la noche, como usted lo sabe, cesan todas las actividades y en Santiago, a las nueve de la mañana, en un restaurante aquí muy reconocido, pues nosotros tendremos una rueda de prensa dándole las gracias al país, a los medios de comunicación, a nuestra militancia, a nuestros dirigentes, a nuestros seguidores, por la manera tan cívica en que se han comportado, pero también recordarle que el domingo, Tony, mira, mira para acá, Tony, mira, con una mascarilla, una mascarilla y guardando el distanciamiento social sin temor ir a votar, porque aquí el único que tiene miedo de que el domingo haya elecciones, se llama el Partido de la Liberación Dominicana. Partido de la Liberación Dominicana. Cuidado con el exceso de optimismo, noto eso. No, no, si tú supieras que el PRM hemos seguido trabajando, como comenzamos desde el primer día, por eso nosotros estamos encabezando todas las firmas encuestadoras, todas. Cuando el PLD decía que esperáramos la galo, nosotros decíamos, y tú sabes, Tony, que siempre lo he dicho, en el Partido Revolucionario Moderno, nunca hemos utilizado las encuestas como una herramienta del proselitismo, sino simplemente para trabajar. Pero mira qué es lo que ocurre, Tony, hay ciclos en la vida que se cumplen, aunque uno no quiera. Se nace, crece, se reproduce y muere. Al PLD le llegó ya ese momento, se dividió. El proceso de primaria para elegir su candidato ilegítimo lo dividió. Hoy tú tienes dos PLD, un PLD mayoritario, encabezado por el doctor Leónel Fernández, y un PLD minoritario, plagado de corrupción, de impunidad, de promesas incumplidas, frente a un PRM unido y fortalecido. Un candidato con propuesta, con programa. Entonces, ya hoy, el PLD no es partido para enfrentarse al Partido Revolucionario Moderno, y lo demostramos en las elecciones pasadas. Puesto, ayer el Comité Político del PLD, en rueda de prensa, denunció que se está tramando un fraude, que hay concursos de sectores de la comunicación que pudieran el domingo hacer algún tipo de travesura. Cuando se habla de fraude, involucra, señala directamente al PRM. ¿Qué tienes que decir sobre eso? Tony, mira, yo he estado mencionando en estos días una frase que mi abuela decía, yo era muy carpetoso como niño, y ella me decía, ay, mi hijo, las palomas tirándole a las escopetas. ¿Quién tiene control aquí de todo el aparato investigativo, de control? O sea, aquí todos los celulares de los dirigentes del PRM están pinchados, están intervenidos, y tú lo sabes, que nosotros depositamos una instancia ante la Procuraduría General de la República. Entonces, lo que ocurre es que ellos saben que el 5 de julio habrá un cambio, porque el pueblo se cansó, el pueblo está harto. Cuando tú escuchas los miembros del gobierno decir que un partido de oposición que no tiene la policía, que no tiene la guardia, que no tiene control de la Junta, que no tiene control de medios como lo tienen ellos, están diciendo eso. Hermano, usted se da cuenta que están derrotados. Y usted lo escucha hablando de segunda vuelta y de segunda vuelta, y descalificando firmas encuestadoras que le beneficiaron en el 96, en el 2004, en el 2008, en el 2012 y en el 2016. La GAL, la Grim, el propio Centro Económico del Cibao, lo dijo de manera meridiana lo que ocurrió en esas elecciones. Pero también, Tony, aquí hay una cosa que recordar, y a ti que te gusta mucho la historia, igual que a nosotros. Hermano, cuando aquí se instauró el modelo de doble vuelta, fue en el año de 1996, usted tiene que recordarlo, fue la única vez en la historia que hubo segunda vuelta. A partir de ahí, usted conoce la historia, que yo no debo, creo que yo no debo recordarse, porque lo ofendería. Jamás. En el 2000 no hubo segunda vuelta. ¿Cómo es? En el final del 2004 no hubo segunda vuelta. 2008, 2012, Danilo Medina, no hubo segunda vuelta. 16, tampoco hubo segunda vuelta. Eso es lo que usted está diciendo. No, porque es la realidad. Las firmas encuestadoras, que son fotografías del momento, es un trabajo científico. Pero, Tony, es que un reino dividido no triunfa, como dice la Biblia. Yo veo mucha gente diciendo aquí incoherencias. Cuando el PRD se dividió, él sí podía salir de la dirección del Estado. El PRD dividido, el PRD no tiene posibilidad porque no se ponen de acuerdo. Hermano, el PLD como organización política se dividió y salió la fuerza del pueblo. Pero el actual PLD tiene sus divisiones. Vámonos a Santiago. Usted sabe que aquí hay una división entre el equipo de Fernando Rosa y el equipo del ingeniero Silvio Durán. Entre el actual alcalde y el senador. Pero, hermano, el director de Corazán tiene un hermano que apira a diputados, que está apoyando al ingeniero Eduardo Estrella. Pero la gran mayoría de los seguidores que trabajan con la calle de Santiago están apoyando al senador de Santiago. Por eso Eduardo Estrella aquí tiene un 62%, porque ha logrado galvanizar el apoyo de la mayoría, de todas las fuerzas políticas. Pero, espera, eso implica que Eduardo Estrella podría estar por encima de Abinader. Bueno, por ejemplo, hoy Eduardo Estrella aquí en Santiago tiene un 62%, frente a un 58% que tiene Luis Abinader en este municipio. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? El PRM como organización política marca un 56% y el PLD un 19.3%. El candidato del PLD aquí nunca ha pasado de 24%. ¿Usted sabe cuánto está marcando el candidato del PLD en Santiago? 22.3% en la última encuesta que nosotros tenemos. Y es visible. ¿Quién fue el diputado más votado de las elecciones pasadas en esta provincia? Fue el Fadul de Mostene Martínez. ¿William de Mostene? Claro. Recuérdelo, recuérdelo, que fue el más votado. ¿Dónde está él? En la fuerza del pueblo. ¿Quién fue la mujer más votada de la provincia de Santiago? Altagracia, González. ¿Dónde está ella? En la fuerza del pueblo. ¿Cuántos municipios acaba de perder en esta provincia el PLD? La Canela, La Cuesta, San José de las Matas, El Rubio, Las Placetas, Puñal. Entonces, tú tienes Santiago Oeste que el PRM ganó sobre un 60%. San Francisco deja cago. O sea, es que el PRM es una realidad. No es el mismo partido que fue la ley. Ese discurso le está sacando capital político a la división del PLD. Me voy a la pausa. En breve regreso contigo.